Hola, soy Licia Goyain, soy la directora de La boda de Rosa. Me han pedido que os recomiende algunas de las películas que ponen este mes en el canal. Son muchísimas, me ha costado elegir. La primera es El sur. Para mí es una película que llevo en el corazón y en mi vida, porque es la primera que hice como actriz con 15 años. Es una película bellísima de Víctor Elicer y vale la pena por todo, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta. Es una historia muy, muy bella y para mí fue la puerta de entrada para hacer cine después.